El director editorial aquí en el programa a fondo Wilfredo Cancio Isla tuvo la oportunidad después de insistir mucho de conseguir esta exclusiva con la señora Judy Gross. Su esposo Alan Gross está preso en Cuba cumpliendo una larga condena, llevó equipos de comunicaciones a la isla y fue detenido acusado de cosas que básicamente lo hicieron ver como si fuera el rey de los espías, cosa que se dice con absoluta claridad aquí en distintos niveles en Estados Unidos no es cierta. Wilfredo comenzó preguntándole cómo se siente con lo que ha ocurrido cuando se le permitió a un espía cubano visitar a su padre enfermo en la isla, pero no se permite a Alan Gross visitar a su madre que está con cáncer aquí en Estados Unidos. Wilfredo Cancio Isla tiene un espía cubano visitar a su madre que está con René González, así que estoy desappointada, tengo que admitir que también estoy maravilloso. ¿Cómo está Evelyn ahora mismo? Ella intenta ser una mujer muy fuerte, pero está muy, muy depresada emocionalmente y físicamente. Ella no puede ir tan lejos de su casa, tiene que estar muy cerca de la casa. Ella está muy malo de la quimioterapia. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Alan? Ah, frío. Él está haciendo muy malo. Él está muy esperado, que no es como él. Y su voz, se puede escuchar en su voz, es muy monotónico y depresado. Y él ha voz, para mí, está muy miedo de que realmente no pueda salir. La autoridad cubana y algunas personas que han conocido a Mr. Gross en Cuba dicen que está en buena salud. ¿Qué es su situación ahora, realmente? Él está en dolor constante. No. No. Eso es lo que estoy consciente. No. 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 No.